Para mis manos tú me paga, para mis caprichos monea Y para mi cuerpo lucir los pantones bordados, vestidos de salvia La luna que llovía, la luna que me da Que para eso mis vallos habillamos para mí es que tiene un sultán Envidio tu suerte, me dicen algunas al verme lucir Y nace dentro de la envidia que ellas me causan a mí María Vela, que desgraciadita gitana tú eres teniendo un poco Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes murados de tanto sufrir Maradito Parané, que por su furpita de azarajita no quise tu querer Castigo de adiós, castigo de adiós, es la crucecita que lleva a cuesta María Vela Para sus espos y el agua, para su frío cantela Y para sus clisos gitanos, un cielo de amores con luna y estrella Querer como aquel nuestro, no hay en el mundo Maradito dinero que así de su beira ya mismo aparató Será más que reina, me dijo a mi repacho y yo lo creí María Vela, que desgraciadita gitana tú eres teniendo un poco Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes murados de tanto sufrir Maradito Parané, que por su furpita de azarajita no quise tu querer Castigo de adiós, castigo de adiós, es la crucecita que lleva a cuesta María 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 Vela María 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 Gracias.